Dime la mano y le agarré la mano a mis otros dos hijos y solamente dije lo siguiente, casi con todo mi corazón dije, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, ¿de qué teneré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿de qué voy a atemorizarme? Y empecé a narrar este Salmo 27, cuando se juntaron los malignos contra mí, mis angustiadores, para comer mis carnes, Señor, ellos topezaron y cayeron. Y aunque un ejército acante contra mí, contra mi salvante guerra, yo voy a estar confiada, mi Señor, porque mayor eres Tú que está en mí que el que está en el mundo. Solo te pido dos cosas, mi Señor, que me guardes a mi hijo y que me fortalezcas a mí como madre. En ese momento yo sentí una fuerza que sé que es algo sobrenatural, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la da Él. Porque mi esposo se derrumbó, pero las personas con las que siempre hablaron, los secuestradores, fue conmigo. Ellos me decían, la queremos a usted. Y usted va a decir, ¿por qué a usted? Porque es un lugar pequeño, pero a la iglesia asistía gente. Y todos llegaban en su carro, se llenaban el lugar de carros, había movimiento y que dijeron, pues aquí hay. ¿No guarda relación con la función pública que usted desarrolla por el gobierno americano? ¿Si hay relación? Sí, no guarda relación con la función. Yo estaba durante horas de ese lugar. Y me hablan a mí, me dice, pastora, pues secuestramos a su hijo, queremos un millón de pesos, si no lo matamos. Entonces, yo le dije, por favor no me lo vayan a golpear. Dice, ya lo volteamos. Bueno, lo sacaron de mi casa. Dice, como usted, el objetivo era usted, pero como no estaba en la iglesia, nos fuimos a su casa, nos metimos y nos llevamos a su hijo. Dice, entonces mañana empiece a juntar el dinero. Lo que yo hice, pues ya me regresé a mi lugar de origen. Empecé a gestionar, ahora sí a hablar con mi familia. Llegaron los líderes de la iglesia. Llegaban, me daban algo que salía de ellos. Tenga para ir juntando un millón de pesos para nosotros. Era demasiado dinero. Demasiado, ¿sí? Entonces, lo que hicimos para no ser tan largo fue un martes, fue un miércoles, pasó martes, miércoles, jueves, ¿sí? Parte del viernes. ¿Qué pasó? A mí me dijeron, este, junta el dinero. En una ocasión me dijeron, eh, cite a gente a su casa, a la iglesia. Le dije a mi secretaria, no quiero jóvenes, no quiero niños, cito a varones, cito a damas, se llenó mi casa. Ellos como que me estaban checando, me hablaban, estamos viendo quién entra, qué llevan en la bolsa y así. Este, ya cuando estaba la gente, pongo el taboz, puse el taboz. Dice, si no cooperan para, este, apoyar a su pastoral, les voy a mandar la cabeza de su hijo. Entonces, pues, alguien que conteste, una persona dijo, nosotros vamos a apoyar a nuestra pastora, ella no está sola. Recuerdo ese día que cuando yo bajé a esa reunión donde estaba la iglesia, en mi casa, yo estaba en la planta de arriba, en el cuarto. Bajo y estaban llorando. Y le dije, hey, mayor es el que está en nosotros, estamos en victoria. O sea, yo me sentía tan... Confiada. Me sentía tan confiada. Y, pues, en ese momento cuando ya colgó esa persona, este, todos empezaron a quitarse sus cosas, que traían, se traían dinero y todo. Juntaron cierta cantidad, me dicen, ahora súbase, me hablan, súbase a su camioneta y dele a tal pueblo. Ahí va a entregar el dinero. Y así, así anduvimos hasta el último, ya el último día, a mí me hablaban mucho, muchas personas por teléfono y para darme palabra. Pero vengo yo y dije, todos me hablan y me apoyan económicamente, me hablan por teléfono. Pero hubo un momento que yo le dije a Dios, ahora, yo quiero tu palabra. Yo quiero que tú me digas que sí. Porque yo le decía a esta persona, pásame a mi hijo. Pásame a mi hijo. Mira, yo siempre voy a estar orando por ti. Que Dios los saque de eso en lo que ustedes están. Y me decía, este, no le puedo pasar a su hijo. Pero, pero mire, él no quiso cenar, pero nos pidió un café con unas donas, un pan. Y yo dije, no, pues mi hijo está bien, porque a él le gusta eso. Para mí era una buena noticia. Pero me decía, pero usted prométame que me va a dar más dinero mañana. Le dije, es que ya no, ay, ya no sabemos ahorita qué hacer. Usted prométame, ya a las cinco de la mañana le doy a su hijo. Pero no, no me lo entregó, eran las seis, eran las siete. Y fue cuando yo le dije, Dios sabe la palabra. Y ya no aguantaba como mamá. Y ya quería a mi hijo. Y ya.